Hola, buenos días. Soy Juan de Boboto y quería agradecer a toda la gente de Madrid Es Teatro por estos premios y daros las gracias a todos y a todas los que habéis votado por este premio al Mejor Actor por Una Noche Sin Luna y también quería daros las gracias a todos por este premio al Mejor Autor también por Una Noche Sin Luna que me ha hecho una enorme ilusión. Muchísimas gracias a Madrid Es Teatro, muchísimas gracias a todos y todas.